No puedo olvidar tanto amor cubriendo mis heridas con sombras que mueren al sol sin encontrar el día fue nuestro amor la razón de mi vida un nuevo sol tu mirada en la mía nunca el dolor comprendió tu perdida llueve sobre mi corazón donde fue se llevó lo mejor de mi vida llueve sobre mi corazón donde nace un amor donde todo termina soñándonos toda noche imagino que nuestro amor sigue en ti todavía oscureció sin los dos luna mía llueve sobre mi corazón donde nace un amor donde todo termina llueve sobre mi corazón llueve sobre mi corazón donde fue se llevó lo mejor de mi vida llueve sobre mi corazón donde nace un amor donde todo termina llueve sobre mi corazón donde todo termina